... Durante el siglo XVI, una potencia sobresalía por encima de las demás. Esa colosal potencia, ese enorme imperio, era España. Con dos reyes fundamentales, dos reyes provenientes de la casa de los Austria. Carlos I, el emperador, Carlos I de España y V de Alemania, y su hijo Felipe II, llamado el rey prudente. Como digo, España era la potencia predominante, la hegemónica. Pero existían otras, que intentaban hacerse su pequeño hueco, en aquel siglo tan fundamental. Una de esas potencias medianas, con aspiraciones a lo más grande, era Inglaterra. La antigua Albión. Y en el siglo XVI hubo serias disputas religiosas, que llegaron por supuesto a aquella isla. Las guerras entre protestantes y católicos, no permanecieron ajenas a los designios británicos. Y allí estaba Enrique VIII, que por culpa de un mal matrimonio, rompió relaciones con el Vaticano. Y creó toda una iglesia, la Anglicana. Él mismo se puso a la cabeza de ese movimiento religioso. Sabido es que Enrique VIII tuvo otras tantas mujeres, ocho, y que alguna de ellas acabó en el cabalso. Pero fruto de su unión con Ana Bolena, uno de sus personajes favoritos, nació la pequeña Isabel. Isabel llamada a ser, reina de Inglaterra. Estaba, gestadora de todo un imperio. La reina virgen, llamada así, por una malformación genital, que la impedía procrear, que la impedía ser madre. Pero a pesar de eso, Isabel, como cualquier jovencita, tenía sus sentimientos. Y siendo adolescente, se enamoró profundamente, se enamoró profundamente, de Felipe II. Todavía era príncipe, pero ya su padre lo estaba preparando para las cuestiones de Estado. Y así llegamos al año de 1558, en el que Isabel es proclamada Isabel I de Inglaterra. Ocupó el trono inglés. Y una de sus secretas ambiciones era la de entroncar su casa, la Tudor, con la casa de Austria, con los Habsburgo. Estaba muy enamorada de Felipe II. La verdad es que Felipe era guapo. Un príncipe y luego rey, prudente, católico, temeroso de Dios. Y siempre dispuesto a relacionarse con la casa Tudor. Y en principio, no le hizo ascos a la propuesta británica. Ocurre que ignoraba, el pequeño problema médico, que presentaba Isabel I. Y alguien advirtió a Felipe II, que Isabel nunca podría engendrar hijos. Esto no se podía admitir, en aquella época donde se necesitaba, casi casi con angustia vital, tener descendencia para que perdurara la casa, el linaje, la monarquía. Y si se entroncaban las dos casas, la Tudor y la Austria, los suyos que tuvieran descendientes, que pudieran hacer de ello un reino fuerte. En consecuencia, Felipe II, aunque sí mostró interés en principio, después de conocer estos dictámenes médicos, desestimó la propuesta británica. ¿Cómo os podéis figurar, dado su carácter, un carácter fuerte, Isabel I quedó absolutamente despechada? Se sintió rechazada, despreciada. Y eso empezó a desarrollar, empezó a generar una inquina personal, feroz, hacia la figura de Felipe II. Dicen que estuvo a punto de asumir la religión católica, todo en aras de su amor, hacia la figura de Felipe II. Pero después de este desprecio, resucitó con más energía que nunca, con más fiereza que nunca, el anglicarismo de su padre. Comenzaron así las persecuciones a los católicos, a los calvinistas. La osadía llegó a tal extremo, que ordenó la ejecución de su prima a la reina escocesa María Estuardo. Todo esto en 1587. La reacción española no se hizo esperar. Ya desde hacía tiempo, los hispanos habían pensado que tanto ataque corsario, que tanto ataque pirata, proveniente desde los puertos británicos de Plymouth y otros, pues no se podía consentir. Y si además de esto, añadimos la afrenta hacia la persecución de los católicos en el Reino Unido, pues peor que peor. Felipe II ordenó la invasión de Gran Bretaña. La invasión de la pérfida Albión. No se podían consentir más persecuciones hacia los católicos. Y sobre todo, no se podían consentir más ataques de sus piratas. Fijaos que lo que pudo ser un gran amor, lo que pudo ser la gran unión de dos casas reales, terminó convirtiéndose en un odio atroz. Un odio como jamás habían visto los siglos, entre Isabel I y Felipe II. En 1588, la gran empresa de Inglaterra se llevó a cabo, la Armada Invencible, con el catastrófico resultado que ya todos conocemos. Los barcos españoles fueron a darse de bruces contra los elementos y las costas de Gran Bretaña e Irlanda. Y de esa manera, tenemos un caso curioso en la historia. Un amor que acabó en tragedia. Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, y Felipe II, el rey prudente. También, otro gran líder europeo, el primero de los zares, Iván IV, llamado el Terrible, intentó casarse con Isabel. En esta ocasión era Iván IV el que propuso matrimonio, dada su necesitada situación, tenía un momento muy difícil en su país, en Rusia. Los tártaros habían asolado todo el reino, habían quemado incluso la gran capital, Moscú. Fue un trance dificilísimo para Iván IV, que estuvo a punto incluso de perder la vida. Ya por entonces estaba muy perjudicado por la ingesta abusiva del mercurio. Ese mercurio que en principio debía solucionar alguna enfermedad venérea y que en cambio trastornó la mente de aquel hombre, en principio capaz y posteriormente absolutamente alocado. Iván IV propuso matrimonio a Isabel I para paliar de alguna manera la situación que se estaba viviendo en Rusia, pero Isabel ya estaba absolutamente metida en sus tareas de gobierno y por supuesto desestimó la propuesta rusa. Así que aquí tenéis a Isabel I como gran gobernante, como impulsora de un enorme imperio, como fue el británico, en aquel siglo XVI rechazando a Iván IV el Terrible y siendo rechazada por Felipe II el Rey Prudente. Eso no quita para que mantuviera algunos escarceos, dicen, con el famoso pirata y luego almirante Francis Drake, un hombre decisivo en todos los elementos piratas, en todas las acciones corsarias de Inglaterra y también en la decisiva batalla contra la Armada Invencible. Pues dicen, dicen que hubo un escarceo amoroso entre Francis Drake y la reina. Los más osados apuntan que incluso el propio William Shakespeare mantuvo relaciones con la reina. Sea como fuere, podemos imaginar cómo hubiese sido esa historia de Europa de haberse casado Isabel I de Inglaterra con Felipe II. Cómo hubiese cambiado la historia, ¿verdad? En fin, son los versus, son los enemigos íntimos de esa gran historia. A veces los pequeños detalles, los nimios detalles, son los que provocan mayores capítulos en la cronología humana. Y hoy lo hemos recordado. Isabel I de Inglaterra versus Felipe II de España. ¿Qué es brighter que elarlos se termina tan DSC?